El Tango Aquí, como ustedes me ven, yo dentro mío tengo un tanguero. Siempre me gustó el tango. De joven, de chico, de mediano, ahora. Siempre. Con prescindencia de la función que esté cumpliendo y donde le esté cumpliendo. Siempre. De chiquito. De joven. Caminaba por las calles. Iluso de mí. Iba cantando. Con la ilusión de que alguien me escuchara y me descubriera. Porque yo algunas cosas de esas vi en película. Nada. Nadie. No me arrendé. Seguí. Probé. Quería cantar. Los años que iban pasando. Y me enfrenté ante la alternativa de ¿qué hago? Podía seguir intentando cantar tango. Me la rebuscaba. Me la rebuscaba. Además, en aquel entonces, no voy a mandar aparte, pero cargamos en mi pinta. Tenía menos panza. Tenía más pelo. Era más alto. Sí. En realidad, no sé si era más alto, pero yo me sentía más alto porque en gran medida cada uno es la imagen que él ve de sí mismo. Y yo me veía más alto. Comencé la carrera universitaria alternando con canto. Tango. Siempre tango. Ah, eso sí. Hago un bolerito, mezclar. Básicamente, tango. Me anotaba en los concursos. Concurso que había, mis amigos me decían, dale, Pepe, tenés que ir. Yo iba. Recuerdo en Lanús. Lanús siempre fue un barrio medio bravón. Una pista enorme. Era un club con un escenario. Íbamos a cantar. Y básicamente se definía el ganador por la cantidad de aplausos que se obtenía. Moraleja. Había que llevar muchos amigos, mucha barra. Y esperar que a alguno por ahí no le disgustara o no estuviera muy comprometido con otro. Cantábamos un tango. Yo había escuchado hace poco, y lo había aprendido, uno que se llamaba Tres Esperanzas. Tres Esperanzas tengo en mi vida. Una fue blanca y otra punzó. Un tango medio lagrimón. Pero me gustaba. En ese momento me gustaba. Me llegó mi turno. Me hacen pasar. En estos casos siempre uno ensaya con los guitarristas, con los músicos el tono. Entonces voy atrás los pibes y dicen, pibe, ¿cuál es tu tono? Yo calmito. Yo canto. A ver, dale, cantá. Entonces yo canto un poquito. Ah, vos cantás en do. Andá y cantás en do. Bueno. Fui. La gente cuando sube. ¡Uh, guá, bien! De todo. Los guitarristas empiezan. ¿Vamos, pibe? Sí. Y se ponen. Tan, 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 tan. Y la letra. La letra. Claro. Cometí el error de querer cantar un tango que lo había aprendido poco, hace poco. Dale, pibe, me decía el guitarrista. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! No me acuerdo. Dale que te van a matar, pibes. Los muchachos empezaban a encrespar. Especialmente los que venían para apoyar a otros. Porque estoy seguro que mis amigos me hubieran aguantado, me hubieran pasado la letra, pero los otros... ¡Oh! Dale, pibes. ¡Pum, pum, pum! Y no me acuerdo. Me sentí tan mal. Me dio tanta vergüenza. Me di media vuelta y me metí detrás del escenario. ¡Uh! El ruido que hicieron. No tiraron tomate porque los tomates siempre fueron caros. Ya en aquel entonces. Pero... Pero... Me dijeron de todo. ¿Qué hice yo? Yo sabía que el hombre para ser hombre tiene que fumar. Así que yo fumé. Mi primer y único cigarrillo. Tosí como un desgraciado. El primer... El... No. No. Bueno. Me fui. Cuando salí, pasé desapercibido. No hubo gran cosa. En realidad, la había dado yo más importancia de lo que tenía. Porque en última instancia, en un concurso olvidarse la letra no es para tanto. Y sí. Era para tanto. Era para tanto. Ahí fui. Estaba estudiando en aquel entonces, en Económicas, en la UBA. Mi primera carrera que tenía pensado era la de Abogacía. Por esas cosas de la vida, recalé en Contador. A lo mejor no tan por esas cosas de la vida. En aquel entonces, no es que antes era mejor. Era distinto. No existía esta generación de niñi. Antes era sí, sí. Trabajás y estudiás. No me jodas. ¿Qué haces? Además, mi viejo, que no vivían precisamente en la holgura, me dijeron, Pepito, dale. Hice el secundario de noche para poder trabajar. Trabajé. Me fue bien. Y empecé a estudiar la carrera universitaria. Pero siempre el tanguero lo tenía acá. En una de esas, un amigo me dice, Pepe, ¿te enteraste? Canal 7. Canal 7 hace un curso para tango. Y yo me dije, la pinta la tengo. Voy a ver ahora. Me aseguré la letra a rabiar. Sí, sí. No me agarraban dos veces, ¿no? Entonces, fui, dice, pasá, pibe. El pibe era yo. Pasé, micrófono, los músicos, y yo canté. Estilaba cantar la primera parte y el estribillo. El estribillo en los tangos es lo que se vuelve a cantar para terminarlo. Cuando terminé, como a todos, me dijeron, bien, pibe, bien, anda que te vamos a llamar. Bien. Uy, ni les cuento. Salía así. Me fui. Y cuando estaba llegando a la puerta, ¿qué me van a llamar si no me preguntaron ni el nombre, ni el teléfono, ni la de yo? Nada. No me llamaron. La verdad, no me llamaron. Pero, yo insistía. No quería cantar tango. Me daba, me aguantaba. Con unos amigos, se armó una orquestita, me invitaron a cantar. Canté, pasable, en ese caso ya la letra aplomo, ¿no? Seguía estudiando con un conjunto de amigos. Nos reuníamos de vez en cuando, cantábamos entre nosotros. Siempre tenía esta sensación de que el tango me gustaba. Pero, cuando yo iba a ver a la gente que cantaba tango, como dice la letra del tango, yo los miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. ¿Qué es esto? Pero lo sentía. Para mí era un poco eso. No se me daba. Seguí participando en concursos. Me recibí. Trabajé. Trabajaba, en realidad. Trabajaba. Seguí trabajando. Me fue bien. En la profesión me fue bien. Nunca fue una profesión que amé. En realidad, sí, ya sé lo que me va a decir alguno, pero la verdad, no sé si se puede amar la carrera de contador. ¿Qué quiere decirle? Yo soy contador, he hecho otro par de carreras universitarias, pero contador, contador. Cuando, en la actualidad, algunos chicos me llamaban, dígame, la carrera de contador. Yo tengo vocación. Y yo los miro con mi vocación. ¿De qué? Esto es al margen de lo que les quiero contar. Pero seguía insistiendo con mi idea. ¿Y cuál había sido mi idea central? Que, si ustedes me permiten, les quiero transmitir. No me fue mal, les dijo. Hasta me animo a decir que fue bien. Pero siempre tuve en claro una idea que la practiqué en forma permanente. Yo iba a estudiar, pero la profesión me tenía que servir a mí, no yo a la profesión. Lo que yo estudiara me tendría que posibilitar llegar a donde quería llegar, no donde estaba, a donde quería llegar. Y me tenía que apalancar en lo que yo conocía. Pero llegar a donde yo quería llegar, no donde me indicaba la carrera que había estudiado. La carrera tenía que ser mi esclava, no yo la esclava de la carrera. Esto lo comento con todos. Porque realmente lo siento así. ¿Y tu vocación? ¿Qué quiere que le diga? Si fuera por mí, yo estaría cantando tango y egítito. Pero no pudo ser. Pasa el tiempo. Dije, a lo mejor en vez de cantar solo, canto en conjunto. Intervine en el coro del Consejo Profesional, unos cuantos años. Bien. De ahí pasé a otro coro más importante. El coro divertimento, con un maestro notable, Néstor Sadov. Y cantamos básicamente piezas que son con orquestación, sacras. En una oportunidad, así como me ven, tengo pruebas de esto. Cantamos en el Colón. Yo canté en el Colón. Yo estaba en un lugarcito. Yo les aclaro que yo me veía a mí mismo y decía, ¿habrá estado acá Pavarotti? Y me daba vuelta para ver dónde había estado. En algún lado de eso él había estado seguro. Yo estuve ahí. Y cantamos el Requiem de Mozart. Y nos acompañó una orquesta de cámara que en aquel entonces era muy buena. La orquesta de cámara mayo, hoy de suelta. Dos veces cantamos. Fantástico. Me sentía una especie de Gatelli Pavarotti. Un escurrado. De vez en cuando seguía participando y cantaba tango. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos de la vida. Un grupo de amigos tangueros. Me invitan a participar en lo que se llamaba Taller Tango. Taller Tango era un grupo de amigos que cantaba tangos en distintos lugares. La gente nos venía a ver, nos aplaudía. Fantástico. Y durante largos diez años o doce canté tangos en Taller Tango. Casi sentí que estaba realizado. Casi. La vida me fue llevando. Y en este trabajo que hoy tengo. Este fantástico trabajo que hoy tengo. Esta vocación que yo desconocía hace tiempo de mí. El estar al frente de una facultad. El poder colaborar con el crecimiento de los jóvenes. El tratar de entender a los docentes. El imaginar cuál va a ser el futuro para todos. Es maravilloso. Es fantástico. Y así seguí. Hoy estoy acá. De vez en cuando canturreo algún tango. Sigo participando en el coro de divertimento. La otra semana cantamos en la catedral. Dos actuaciones más antes del fin de año. Bien. Me siento cómodo. Porque además el canto de coro me ha enseñado mucho en el orden de la gestión. En el coro no es tan importante como uno canta. Es importante como cantan todos. La voz de uno no tiene que notarse. La del otro tampoco. Todos. Los solistas. Tienen ese privilegio. Hoy escuché alguno. ¿Qué les voy a contar? Ellos tienen ese privilegio. Nosotros no. Pero desde ese pequeño rincón que tienen los coreutas. Los muchos que somos. Hemos logrado una comunión. Una afinidad. Porque hay afinidad de intereses. No nos reúne ni la necesidad de hacer negocios. Ni de vendernos. Ni de comprarnos nada. Solamente estamos preocupados por conseguir la mejor alternativa para cantar lo que el director nos dirige. Y el director tiene una mano que es plena. A él lo miramos. Hoy siento, y los invito nuevamente a pensar, que he tenido la fortuna de encontrar mi destino. Que lo ayudé. En general el destino no viene a uno si uno no está atento a su paso. Pero básicamente el tener presente siempre que mi profesión me tenía que servir a mí. No a ella. La carrera universitaria que seguía no me tenía que hacer esclavo de ella. Ella tenía que ser mi esclava. Y la apliqué. Y la usé. Y me fue bien. Y así llego al día de hoy, todavía desempeñando un decanato que, a ver, por una cuestión de sentido de realidad, está en el último tramo de mi vida. Lo disfruto inmensamente. Y cuando puedo cantar un tango, lo disfruto como siempre. Si esto en alguna medida, aquellos que cantan tango, que les gusta el tango, o que no han tenido oportunidad de verlo, los invito a que se acerquen a ellos. Porque además de cantar... Ustedes van a pensar que a este tipo les gusta el tango. Sí, es cierto. Pero es que no solo es una fuente de sabiduría, no solo es un aprender cosas de la vida. Es poesía. Es amor. Es tristeza. Cuando en el tango se dice, en los mareados, hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy vas a entrar en mi pasado. Ella le dice a él, o él le dice a ella, se acabó el futuro para vos. Y hoy también se acabó. Solamente eso es aquel, de allá. Hoy vas a entrar en mi pasado. Pero también tiene cosas muy dulces. Y tiene cosas donde el amor que se expresa a la pareja, ese amor tan tierno, y que los años no nos hace olvidar para tratar de tenerlo. El día que me quieras no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Cantarán fresca la brisa rumor de melodía y agitarán sus cuerdas. El pájaro de cristal. Todos. Busquen, lean, miren, sientan. Un tanguero, como yo, en serio que está acá adentro, pero que dentro de un rato vuelve a ejercer su función de decano, les aconseja. Utilicen los recursos que tienen al máximo. Apalanquen su futuro sobre lo que quieren ser en función a lo que saben. Hagan depender a la profesión de lo que ustedes son y quieren obtener. Y además, escuchen tangos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.